Analiza dar un paso atrás en la declaración de lesividad de los contratos de la compra de medicamentos. El ministro de finanzas de Soja La Margarita sobre retomar o no los contratos de compra de medicamentos, declarados lesivos el 10 de febrero. El titular de finanzas expresó que analiza la medida luego de que recibiera un oficio por parte del Instituto de Seguridad Social, que advierte sobre el peligro de un desabastecimiento si se suspenden los contratos. Si nosotros mantenemos la prescripción de estos contratos, lo que va a suceder es que en los que están actualmente vigentes no están una serie de medicamentos que ellos necesariamente necesitan. El presidente Otto Pérez Molina comparte la visión de Centeno y la balanza comienza a inclinarse a favor de habilitar los contratos que ascienden a 2 mil millones de quetzales en compra de medicina. Ese análisis continúa y se va a hacer lo mejor para el país, es decir, y lo mejor incluye también de que haya transparencia. Si hay algo que cambiarlo, nosotros les vamos a pedir de que ellos acepten que hay cosas que hay que cambiar. La señal y alarma se encendió en el Parlamento, en donde el diputado Marvin Orillana acusó a Centeno de pactar la rehabilitación de los contratos para complacer a algunas bancadas que apoyaron la reforma fiscal. La reforma fiscal fue aprobada, yo voté a favor, lo que no esperaría que detrás de esto hubieran negocios comerciales, en lo cual dañaría la credibilidad de este gobierno, en la cual han anunciado la transparencia. Centeno rechazó las acusaciones y reiteró que si se retoman los contratos, será bajo condiciones de transparencia. Por una Guatemala en paz, Ben Kenchin y Luis Arche.